Con total éxito se realizó la segunda edición del evento LGBT Noche de Pecadores, Noche Pride. Para celebrar el mes del orgullo, el mismo se efectuó en 80 The House, con la exitosa y gran participación de Tani de la Riva, a quien le fue otorgado un reconocimiento por su trayectoria, talento y reciente trabajo en la película Arden Lima, DJ Calyxo, integrante de Los Pecadores, Gogos y la premiación del Mr. Duraznito Tony el Chino, por parte de Diversos Perú y Tilsa la Chiquitita. Además de celebrar el cumpleaños de la madre Elohim, con un lleno total, la fiesta fue el mejor lugar After Pride para celebrar la Noche Multicolor y consagrar de nuevo el Grupo Pecadores, quienes continúan presentes en el activismo LGBTIQ+, eventos, formaciones y cualquier actividad que promueva la inclusión y la diversidad. ¡Gracias!